La Bahía de Jalón Está formada por miles de islas de piedra caliza que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La belleza de esta maravilla natural es objeto de numerosas leyendas en la historia de Vietnam. A comienzos del siglo XX, el emperador vietnamita Hai Dinh navegaba por las aguas de la Bahía de Jalón para relajarse y dejarse asesorar por sus doce consejeros de confianza. Sumérjase en este paraíso natural a bordo de una lujosa embarcación al estilo de los antiguos emperadores vietnamitas. Su viaje comienza al llegar al Café Vaya donde disfrutará de una copa mientras ultiman los preparativos para que suba a bordo. No hay mejor modo de disfrutar de la Bahía de Jalón que a bordo de uno de nuestros seis cruceros que combinan el estilo oriental con el lujo contemporáneo. Desde el momento en que se embarca nuestro personal se encargará de que se sienta como en casa atendiendo todas sus necesidades con cordialidad y entusiasmo. A bordo, los invitados se encuentran en un entorno acogedor atendidos en todo momento por nuestro equipo de profesionales que habla inglés y la atenderá en cualquier momento que lo desee. Con tan solo 20 lujosas cabinas y suites en cada embarcación el Vaya Classic ha sido diseñado pensando en su comodidad y disfrute. Le ofrecerá todas las comodidades de un hotel de lujo. Nuestras embarcaciones han sido especialmente diseñadas hasta el último detalle combinando el estilo oriental con el lujo contemporáneo para ofrecerle una experiencia de crucero auténtica. En una atmósfera de elegante lujo y a tan solo unos metros de la maravilla natural de la Bahía de Jalón comer a bordo del Vaya Classic será una experiencia inolvidable. Desde comida tradicional vietnamita como pho y chacca hasta comida internacional como un bistec y marisco le ofrecemos una espléndida variedad de comida vietnamita internacional que tentará su paladar. El bar en el Vaya Classic es ideal para tomarse un aperitivo y le ofrecemos una selección de los mejores vinos, cervezas, licores... Cuando el sol se funde en la noche el bar Sandeck y Topside se convierte en el lugar perfecto para relajarse y charlar acompañados de una copa mientras nuestro chef de a bordo prepara unos aperitivos y nos muestra sus habilidades con la cocina vietnamita. Por la noche las deliciosas creaciones de nuestro chef solo son comparables con nuestro acogedor salón y con el servicio profesional que le ofrecemos. Al llegar la noche disfruta del confort en la seguridad y tranquilidad de la Bahía de Jalón mientras la embarcación ancla en nuestra zona exclusiva de Amarue. Por la mañana únase a nuestra clase de Tai Chi que le aportará la energía necesaria para un día repleto de actividades. Nade, Práctica y Kayak unas excursiones de aventura y guiadas que le acercarán a los paisajes y la historia de la Bahía de Jalón. Para los que buscan relajarse y cargarse de energía Bahía Cruz le ofrece un área de spa y masaje apartada del resto del barco y rodeada solo por la belleza de la Bahía de Jalón. Para las familias que deseen pasar juntas tiempo de calidad le ofrecemos acceso a playas privadas y los niños podrán descubrir los oficios locales. Bahía Classic se ha convertido en la opción favorita de las parejas que buscan una experiencia romántica e inolvidable. Ofrecemos a las parejas una cena romántica a la luz de las velas en una de nuestras cubas privadas o ver el atardecer desde un balcón privado. Podemos ayudarles a vivir una experiencia verdaderamente inolvidable. Para los que buscan olvidarse de todo quizás no haya nada más extravagante que disponer de su propia embarcación privada. Cada embarcación Bahía Legend dispone de una o dos fantásticas suites Bahía. Un servicio atento y personalizado y un máximo de cuatro pasajeros garantizan la máxima intimidad. Bahía Cruz participa y defiende de forma activa los programas Limpia la Bahía de Jalón que promocionan cruceros sostenibles con el medio ambiente y colaboran con las aldeas de pescadores de la zona. La campaña de limpieza y concienciación protegerá esta maravilla natural para las generaciones futuras. La Bahía de Jalón es un mundo legendario esperando ser explorado. Bahía Cruz combina el estilo oriental con el lujo contemporáneo. Se trata de la receta ideal para unas vacaciones mágicas y relajantes. Renueve su mente, cuerpo y espíritu con el crucero Bahía.